El transporte público realizará un cabildo este próximo sábado a las 3 de la tarde para decidir el precio a cobrar en la tarifa del pasaje público. El dirigente Bismar Daza ratifica que pedirán una nivelación en las tarifas de los transportes públicos, pide a los concejales poder modificar las normativas y se incremente el precio del paseo del transporte. Mañana el cabildo se va a llevar a las 3 de la tarde ante la falta y la voluntad, la mala voluntad que tienen las autoridades y en especial el consejo. ¿Asimismo el lunes usted ha anunciado un paro indefinido? Sí, justamente mañana en el cabildo se va a tocar ese tema y de seguro que van a ratificar. Mañana están bajando incluso las provincias de todo el departamento en solidaridad al transporte humano de Santa Cruz. Cuando estaba en las manos del alcalde, ¿qué decían los concejales? Que está en las manos del consejo, el consejo define. Ya, el alcalde les mandó, les sugerió 237 o 217. En otras palabras, le dijo el alcalde al consejo, sí es hora de que se toque el pasaje, se nivele al costo de vida de hoy. No es nuestra obligación de mandarlo nosotros a nuestro estudio, es su obligación de ellos. Ellos tienen que hacer el estudio, no nosotros. Lo que ellos no han hecho, nosotros lo hicimos por nuestra cuenta. Y de nuestro estudio, ellos han sacado su resumen y su informe. ¿Dónde será el cabildo y a qué hora? El cabildo va a ser en el primer anillo de aquí del parque humano a las 3 de la tarde, donde van a bajar nuestra gente y harán conocer el sentimiento y la molestia y el dolor que en este momento el transporte está pasando porque estamos sufriendo. El día de mañana van a parar 8.614 transportistas. Eso tiene que tenerlo claro el transporte libre. Y el pedido que estamos haciendo no es para, solo para el cobertivizado y el federado. No, es para todos. Y como todos vamos a parar, ellos saben orgánicamente cómo nos manejamos las instituciones. Somos respetuosos, nosotros con eso no estamos diciendo que vamos a ser vandalinos. Ante la confirmación del transporte público de ir a un paro desde el lunes por la tarifa del pasaje público, el concejal José Alberti dijo que es un acto violento contra la población el querer cobrar una tarifa que no está aprobada y que el pasaje es de dos bolivianos. Le decimos a los señores transportistas, no jueguen con la ley, no violen la normativa. Nosotros vamos a rechazar esa solicitud porque carece de sustento legal, de sustento técnico. No es meterle nomás. El Consejo Municipal viene haciendo un trabajo sostenido, serio, abierto, donde ha rechazado el informe del alcalde por carecer de suficiente sustento técnico, legal, económico y ambiental. Pero además le hemos sugerido con carácter urgente enviar a licitar un verdadero estudio técnico de costos para que ese sea la guía de que podamos tratar la tarifa en los próximos meses. Por otro lado, el concejal Israel Alcócer dijo que no se puede realizar una ley transitoria para la subida de pasajes y tiene que haber un cambio en el sistema de transporte. No se puede realizar una ley transitoria para que pueda elevarse el precio del pasaje. Existe ya una ley. Si no hubiera una ley ya pudiéramos ver y analizar. Primero ese punto. Luego de que el Ejecutivo Municipal no haya realizado su trabajo, no ha hecho el estudio de costos que debería enviar al legislativo, al Consejo Municipal, para que nosotros podamos ver y tratar este tema. Y tercero, algo estructural. Tenemos que ser conscientes de que el sistema de transporte es el problema y tiene que haber un cambio en el sistema de transporte que tiene que ser de manera estructural. Obviamente toma su tiempo, pero se tienen que comenzar a realizar ese trabajo. El precio del pasaje se mantiene a dos bolivianos, indicó la presidenta del Consejo, Silvana Mucarcel. Además afirmó que no darán el brazo a torcer, mientras que están a la espera del informe correspondiente para llevar a Pelenario. Pide a los ciudadanos resistir y pagar solo el pasaje de dos bolivianos. El tema de la ley transitoria que el transporte ha pedido de manera por los medios, esto es totalmente inviable. Nosotros como Consejo Municipal vamos a ver la forma de seguir haciendo nuestro trabajo La Comisión de Finanzas en este sentido ha emitido un informe y el Consejo está a la espera de que la Comisión de Planificación y la Comisión de Constitución puedan emitir el informe correspondiente y nosotros podamos llevarlo a Plenario y asimismo dar respuesta a lo que corresponde al Ejecutivo Municipal. Mientras tanto, el pasaje de dos bolivianos se tiene que mantener. Y este Consejo Municipal no va a dar el brazo a torcer en este sentido y le pedimos a los ciudadanos que puedan resistir el tema y que hagan respetar, valer sus derechos de pagar los dos bolivianos que corresponden. Nosotros no vamos a trabajar bajo presión, bajo ninguna circunstancia. En este caso, el que tienen que convocar es el Ejecutivo porque ellos son los que ejecutan. Este Consejo Municipal está haciendo su trabajo como corresponde y les pedimos a los miembros del transporte que nos dejen hacer nuestro trabajo como corresponde. Nosotros lo que queremos es ver la forma, plantear un nuevo sistema de transporte y eso es lo que vamos a hacer y no vamos a torcer el brazo bajo ninguna circunstancia de amedrentamiento. De ninguna manera, en absoluto, nada. No es cierto. Las autoridades y la población gruseña lo saben. Nosotros también como choferes de micro, ellos mienten, ellos no quieren saber si nosotros como choferes de micro ganamos o no ganamos después de haber trabajado 18 horas diarias en el volante. El estudio de costos que ellos presentaron al gobierno municipal menciona claramente en la parte económica que la modalidad de pago al conductor será a destajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los choferes de micro vamos a continuar prestando un mal servicio a nuestros pasajeros. Hay un sistema criminal perverso, abusivo, el transporte de micro. Es un sistema criminal permitido por nuestras autoridades porque es de conocimiento de nuestras autoridades de tránsito como también del gobierno municipal. Estamos pidiendo que se elimine, que no se permita que continúe porque ese sistema hace daño. Lo hemos dicho de manera con mucha pena, es que la mano de nosotros, los choferes de micro, está manchada de sangre de nuestros pasajeros. Pasajeros han perdido la vida a consecuencia de este sistema criminal. ¿Va a continuar eso acaso, señor alcalde? ¿Por qué usted nos define de una vez y da solución a este problema que padecemos todos los cruceños? Que ellos inmediatamente, inmediatamente nos van a subir la renta, inmediatamente nos van a cobrar más caro los minutos, inmediatamente nos van a cobrar más caro la venta de la tarjeta, que oscila entre 50 y 110 bolivianos. ¡Suscríbete al canal!